Gracias por ver el video. El video proviene de Janitzio, Michoacán. El día de hoy este hombre junto a su familia se preparan para recibir el tradicional Día de Muertos, donde esta tarde se dedicarán a crear el altar que llevarán al panteón municipal y costará alrededor de dos mil pesos. La tradición de Día de los Muertos, pues a nosotros nos ha inculcado nuestros papás, desde chico, como ahorita nos están mirando nuestros hijos o nuestros nietos, pues nosotros también de ahí empezamos, que mis papás o mis abuelos hacían el altar para los Días de los Muertos. Entonces nosotros pues no estamos dejando esta tradición cada año y pues aunque ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros estamos siempre acordando a ellos. Nosotros procuramos de hacerle esa altar para que ellos con eso van a oler el flor de cimpasuche, las frutas o las calaveritas de dulce. Pues también ponemos ahí una comidita, lo que le gustaba al difunto, al niño o a la niña, un dulce o cuando ya empiezan a comer, pues ya también ponemos la comida que le gustaba también al niño. Se gasta alrededor como unos, para un altar de niño pues unos dos mil pesos, para un adulto pues ahí por unos de cuatro mil a cinco mil pesos porque pues lleva un poquito ya más de fruta. Ya otras cosas más este, de azúcar, de calaveritas de azúcar y este, pues la comida, todo lo armamos, compramos pues este flor y lo armamos y ya este, lo adornamos pues ya todo lo que lleva. Sugerramos con 16 integrantes de su familia y ocho hijos que actualmente residen en playas de Rosarito. Comenta lo difícil que ha sido mantener esta tradición en una ciudad que poco a poco ha ido olvidando la importancia del Día de Muertos. Pues antes, anteriormente, este, cuando nosotros llegamos aquí en Rosarito, había otros este, compañeros que sí habían hecho de velar toda la noche, pero últimamente, pues este, fuimos dejando, dejando, pero ya ahorita ya no, sí, ahorita están, estamos yendo, pero ya, ya casi ya no tanto como más antes, porque más antes, porque más antes se juntaba más, más gente, por eso este, a la gente pues ya le estaba gustando la tradición de que se hace pues ahí en Janitzio, porque allá sí en Janitzio es toda la noche, es toda la noche, allá empieza desde las cinco o seis de la tarde, llega gente de mucha parte de República y este, pues ahí ya empieza toda la noche.